¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allá va! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Pasa un aplauso, por favor! ¡Plávate! ¡Dice! ¡Sea convirtió! ¡Sea convirtió! ¡Sea convirtió! ¡Sea convirtió! ¡Sea convirtió! ¡Sea convirtió! ¡Para una! ¡Para dos! ¡Abajito! ¡Abajo! 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 ¡Dice! ¡Liguanas! ¡Doña Beatriz! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Vamos! ¡Se va a quedar al fuego! ¡Se va a quedar al fuego! ¡Dice! ¡Una parejita que la acompañe en el centro, por favor! ¡No la veje sola! ¡Una parejita! ¡Eso! 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 ¡Dice! ¡Ar CE y viene! ¡Sí, mira, mira! ¡Oh! ¡Grp! ¡No! ¡No la veje dura! ¡No la veje! ¡No la veje! ¡No! ¡Muy bien! ¡Señora Beatriz! Por ¡Gracias!